¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Mete el gancho, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Hasta! ¡No venga! ¡No venga! ¡¡Apr pensé! ¡Ven gotias! ¡No tiene doors, Oye! ¡Vale ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo! ¡Porque que todo el mundo habla! ¡Vamos, 1, 2, 3! ¡Qua! ¡¡ ¡Quiso! ¡Vamos! ¡Vamos, 1, 2, 3! ¡Una vuelta! ¡Ponterol, Kiko! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es, estaba listo! ¡Eso es! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!